Carnalitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy SaoCelta y les doy la bienvenida al siguiente capítulo de la serie del GTA San Andrés, carnales. Bienvenidos, sean todos. Y bueno, vamos a darle de una vez, vámonos con todo, porque ya estaba tardando en subir este video a todo porque retrasé Pokémon, güey. Muy bien, Deconstruction. Deconstruction. Colega, ¿qué pasa? ¿Qué coño pasa, mofucker? Parece que una... Pues mira, mira hermanita mía, no es por nada, digamos que tienes la pinta. A ver, o sea, mira, güey, es algo que pasa muy seguido, güey, en todo el fucking mundo, güey. A ver, a ver, chavita, si es que me estás escuchando, chavos que tienen a sus novias, bueno, no, no hay que meternos con las novias de nadie, chavos que conocen a viejas, que son así. A ver, no me van a dejar mentir, hay tipos de chavas, güey. A ver, ¿de qué se trata el video, güey? ¿De qué se trata el video, saos? ¿Vas a jugar, cabrón, o vas a platicarnos de pendejadas? Voy a platicar de pendejadas y cosas muy, muy ciertas, como esto. Les decía, no me van a dejar mentir, hay chavas, güey. Que neta, no sé por qué lo hagan, si por baja autoestima, por llamar la atención, que una cosa lleva a la otra. ¿Por qué se visten, güey, y actúan? A ver si que perdonen la palabra, pero como una vil zorra, güey. No me van a dejar mentir, hay chavas, güey, que no sé por qué hacen. Les digo, yo creo que hay que ser para llamar la atención, güey. O porque tienen problemas en su casa, quieren, no sé, sentirse queridas o algo. Entonces creen que el método adecuado ha de ser ese, ¿no? Fíjense, qué curioso, güey. Cómo GTA nos lleva a una enseñanza, güey. Por eso juego GTA. Ah, pendejo. Ok, a ver qué hacer eso tan seguido. Este... Oh, que la chingada. Mira, ya voy a fregarme la máquina, güey. Espero que no termine en fail esto. Eh, les decía. Hay chavas que se visten así, güey. Neta, o sea, quizás ellas... No, güey, qué chingos si se dan cuenta, cabrón. Y lo hacen con toda la... Con toda la... Se puede decir de vocía, güey. Con toda la ventaja. Y con toda la seguridad que saben que las van a voltear a ver, güey. O sea, que las van a tomar en cuenta. Entonces. Yo me pregunto. Yo me pregunto. ¿Por qué, coño? Si ya saben cuál va a ser la reacción. Y es la reacción que esperan. ¿Por qué, motherfucker? Ah, que la verga. Corre, güey. Bueno. Lo bueno es que traigo aquí... ¿Pistolilla? Y puedo destruir acá. ¡Pum! Sí, les contaba. Si ya saben que esa es la reacción de los hombres. ¿Para qué lo hacen, güey? Lo peor es de todo es que se quejan. Como la chavita esta. O sea, se quejan de que les dicen cosas en la calle. O que se les insinuan en la escuela. Oye. O como sea. El punto es ese. Que se quejan, güey. O sea. ¿Para qué, güey? Andan causando. O sea, ¿para qué se andan exponiendo, güey? ¿Cuál es el pinche punto? Neta, güey. O sea, nada más llamar la atención, güey. Sentirse más queridas. Sentirse más guapas, güey. Neta, créanme, chavas. Si es que me están viendo. Si no les digo. Díganles esto a sus amigas, güey. Eso no es todo en la vida, créanme. Yo sé que hay un punto. Porque yo también pasé por ese punto. En donde estás, chavo. Y crees que tu físico. Es lo más importante para la vida, ¿no? O para tener una relación. O para que te noten, güey. Obviamente. Sí, la verdad, sí. El físico, yo lo acepto. Es la primera cosa. Menos los hombres en lo que nos fijamos. Sinceramente. Pero no lo es todo. Créanme que no lo es todo. Y yo sé que tampoco para las mujeres. Para las mujeres menos. Obviamente sí hay mujeres que sí se fijan totalmente en el cuerpo. En el físico. Como los hombres, güey. Este... A ver, ¿aquí qué mamá tengo que hacer? Ya no sé ni qué. Tengo que meter eso ahí. Es que, güey. Tú no puedes andar platicando. Ni leer las instrucciones. Tengo que meterla ahí, ¿no? Algo así. Pero lo que no vi es cómo. A ver, supongo que me tengo que meter aquí, ¿no? Cámara, aguántala. Ok, yo estoy que 10. Ok, supongo que tengo que bajar esa madre y agarrar el baño este y meterlo, ¿no? No quiero pensar, güey. Si no, no sé. Pero bueno. Este, les contaba. Que no es todo en la vida. Sinceramente no es todo. Créanme. Ustedes, chavos, si es que creen que el físico lo es todo, güey. Créanme que no. O sea, realmente sí importa, güey. Obviamente, lo ideal, güey. Lo ideal sería mantener un equilibrio, ¿no? Pero créanme que la carita se queda muy por debajo del verbo. Se puede decir. Comúnmente se dice así, ¿no? Pero. Tómenlo más a que no verbo, güey. Sino que. Créanme que a las mujeres, al menos a la mayoría de las chavas. Y más que nada, las que sí valen la pena, güey. O sea, porque una chava que no se fije más en los sentimientos, güey. Ni un hombre. No vale la pena. Créanme que. No. No, güey. Realmente sí lo vas a tomar al juego chingón, pero. Pero no, no vale la pena. No te tomes en serio alguien así. Este. Créanme que importa más. Una buena plática, güey. Un buen momento. Sacar una sonrisa, güey. Yo qué sé. Créanme que vale muchísimo más. Buenas palabras, güey. Buenas acciones. Que un buen físico. Yo sé lo que te digo. Yo tenía también esa misma idea. Pero, como les digo. La experiencia me ha dado la respuesta. Contraria a lo que yo pensaba. Entonces. Todo esto de GTA, güey. Qué bonito es GTA, güey. Por eso te alabo. Oh, gran dios. GTA. Gran dios GTA. Yo te adoro. Qué mamada, güey. Pinche juego pendejo. ¿Cómo le hago aquí? A ver. ¿Cuál es el punto, güey? No entiendo. Oh. Ah. Creo. A ver. Es que nunca lo agarré, güey. ¿Qué pedo? Luego ya se me están presionando. Ay, ensalarría. A ver. De teoría tengo que empujarlo. Yo creo. Pura cagada que tengo este coche, güey. Más bien que me sobraba esto. Que no me sobraba. Que un güey lo traía. Mira. Dejé la mamada esa. Es que nunca lo agarró, güey. A la perra. A ver. Qué pedo. Qué pedo, güey. Ah, no mames. ¿Neta? Has tardado demasiado. Sí, güey. Pégame. Pégame mi pinche frustración. Qué mamadas, güey. Ok, carnales. Ya regresé, ¿eh? Estamos aquí otra vez en esta parte. Créanme. Les ahorré mucho tiempo de su vida en volver a ver lo que ya habían visto. Eh, bueno. Aquí tengo otra vez mi carrito, güey. Vamos. Ahora sí. A empujar al pendejo este, ¿verdad? Porque no se dejaba con la grúa. Ah, qué mamadas, güey. Qué mamadas. A ver. Bueno. Vamos a dar. Ah, está bien, güey. Pinche segundo fail seguido en la serie, güey. Qué pedo. Ojalá que no sea el principio de una muy larga agonía. Una muy mala suerte, tío. Mira, tío. Que es muy mala suerte y de muy mal augurio. Eso no fue pinche español. Pinche pendejo. Oh, Dios mío. Oh, my goodness. Fíjense qué culeros es. Tienes que sentir que te hagan eso, güey. Pero eso te saca, güey. Por chulearte a la puta de mi hermana, güey. Si parece puta y se viste como una... No es tu pedo, cabrón. Tú tienes que respetar. Si ella no se da a respetar, tú respétala, güey. Lo que ella no piensa, piénsalo tú. Eso nunca va a pasar. Por eso les digo que realmente, o sea... Háganse ese comentario a sus amigas en buen pedo. Pero créanme. Nunca lo van a tomar a bien. Como cualquier chava. Cuando les das a conocer sus errores en muy buen pedo. Tú, más si es tu novia... ¡A la mierda! Más si es tu novia... Créeme que no lo va a tomar a bien. Y no te preocupes. No es que lo hayas hecho mal. Bueno, que tampoco te pases de verga. Pero tampoco no es que lo hayas hecho mal. Sino que... Así son las mujeres. Así son las mujeres. Tienen que enojarse para demostrar que son felices. Al parecer. Si una mujer no se enoja... Algo va mal. Créeme, algo va mal. Te está engañando... O le vales mal. Y te está engañando. Con tu mejor amigo. O tu mejor amiga. Ok. Entonces vamos a entrar a este pendejo. Ni siquiera sabía, güey. Nada más porque volvió a leer las instrucciones. La primera vez sí me pasé de riata. Güey. Güey. Eso no es semente, güey. Todos sabemos que eso es semen, güey. Lo estamos haciendo bukake al pobre, güey. ¿Qué pedo, güey? Pinche muerte. No, güey. No puedes pedir una muerte... Menos digna, yo creo, güey. Eso creo que es lo más bajo que he visto, güey. Encerrar a alguien en semen, cabrón. Pinche bukake. Pero bueno, se lo buscó. Ya dije, por chulear a la puta de mi hermana. Misión superada. Está bien, parece perfecto. Vamos a ir a este pinche camión, güey. Vámonos. Camión sin. ¿Qué camión sin? No va tan lento, güey. A la mierda. Bueno. Vamos a hacer la siguiente misión porque todavía tenemos chance de hacer otra. Ah, bueno. Vamos primero a atender la llamada. Qué mamadas. Vamos a atender la llamada. Sí, diga. ¿Qué no? ¿Qué no? Buenas tardes. Sí, bueno. Buenas tardes. Bueno, se está hablando César. Y bueno. No me malinterpretes, tío. O sea, que eres el mejor cuando se tarda de conducir, macho. Pero, César. Verás, tronco. Nos ha contado las cachetes de la que te cargas. Los coches que te cargas. Y duelen y duelen. Estamos dando. Ajá. ¿Qué te intentas decir, Jethro? Nada, tío. Nada. Solo. A la verga. ¿Qué está pasando aquí, güey? A ver, vamos a chismear, güey. ¿Qué pido con esta gente, güey? Cuidado, Poli. Cuidado. Acá te van a atropellar, güey. Yo te advertí, güey. A ver, vamos a ver cómo quedó. Ah, cabrón. Ah, no. Ya está. Qué güey se lo llevó el tren. Ah, cabrón. Pingy. Típico, güey. Acá en la... ¿Cómo se llama? Repercusiones. Ah, qué pido, güey. ¿Por qué está haciendo eso la chava? ¿Qué le hizo? Pero bueno, no es asunto nuestro. No es asunto mío, de verdad. Entonces, vámonos de aquí. Photo Opportunity. La oportunidad de una foto. Me ha avisado que un coche de vallas... No mames, un coche de vallas, güey. Ah, por cierto. Miren, fíjense lo que encontré. Te les enseño. Te he leído la mente tronco. Ajá. Ok. Ok, miren. Sinceramente no leí. Me distraje y leí viendo a estos güeyes. Supongo que sí tiene que ver por qué es César. Me distraje acá viendo a la policía. El policía y a la vieja. No sé, pero tenemos que ir a recoger al César, al parecer. Porque tenemos que encontrar a alguien. A ver, ¿dónde está este güey? Está por aquí, ¿no? No. No me nace ahí con la mamá de que está hasta la... Ay, no mames. ¿Dónde está el güey? Pendejas. A ver, me pude por aquí, ¿verdad? Miren, no sé dónde está el güey. Voy así, la pinche punto amarillo y se acabó. Voy a recoger a César. Miren nomás, güey. Es que pinche carro. ¿Desacuerdan? Ah, pues de hecho el capítulo pasado me quedé en eso. ¿No? En que agarré el carro. Pues obviamente me lo traje a mi garaje. Ay, no pude. Llévense a la mierda, güey. O sea, pinche carrozo que traigo y lo voy a tener que mandar a la mierda. ¿Nas por qué? Ay, güey. Ni pedo. Ni pedo. Ah, qué mamadas. Güey, no debe haber sacado mi coche de ahí. Ya, güey. O sea, no llevo ni un minuto con él y ya lo estoy madreando. A ver, ¿por dónde era la vuelta aquí? ¿Por dónde era el pedo? Oigan, ayúdeme. Güey, ya me perdí. Ay, güey. A la mierda. Una cajeta, güey. A ver. Supone que tengo que seguir la vía gorda. Ah, qué lama, güey. Güey, me estresa. La madre, a ver. Supone que tengo que irme por ahí. A ver. A ver. Es donde más derechito queda el punto amarillo este. Güey, me estresa. Neta, está el pinche chocando nada más. Y más que es un carro que amo. Que amo con todo el alma. O sea, es el pinche carro rojo. Rosy. Ok, me pude por aquí, ¿no? A la mierda. Vamos a pegaritos aquí. No, mames. Ya le di en la madre a este coche. Ok, no me duele el gusto. Casi nada. De traer lo nuevo. Mínimo todavía lo traigo, ¿no? Y este carro, pues en teoría va recio. Va rapidín, rapidín, rapidín. Bueno, pues vámonos por la carretería. Qué bonito sol. Qué bonito sol, amigos. Ay, me parece que va a ser un pinche viaje largo. Y para los viajes largos siempre hay que tener una buena historia. Cómo déjenme les cuento. Que yo... A la mierda, se me cayó algo. Yolo. Pinche lag, güey. A ver. ¿Dónde tengo que ir? Ay, no. Que no mames. Que ya me pasé, güey. No mames. Que ya me pasé, cabrón. Sí, no mames. Ya ve dónde es, güey. No mames, güey. Luego para regresarme aquí, güey. Ay, cabrón. No mames, güey. Qué pedo, güey. Me estresa. Que la mierda. Bueno, carnales. Ya regresamos. O sea, créanme que no les iba a poner todo ese pinche viaje. Eso te quedan bien. Pero bueno. Ya vamos ahora sí. En el camino correcto. Rumbo hacia la libertad. Y rumbo hacia la misión. Y como pueden notar. Ya traigo otro carro, güey. No mames, güey. Me eché el pinche carro, güey. No me duró nada, cabrón. Créanme que lloré. Yo lloré. Yo lloré. Créanme que lloré. Ahora cuánto estamos ya. Ya estamos a nada, güey. Lloré cuando vi mi carro rosa explotar, cabrón. Pero bueno. Lo importante. Es que tenemos salud. Y que estamos aquí. Y nos repondremos de ese golpe. Porque... Ah, que la... Mier... Ay, carajo. No mames, güey. Qué pedo. Carnales. Aunque no lo que estuve dos minutos buscando la salida de esta madre. Nomás no me dejaba salir. Pero qué pedo, güey. Con ese pinche policía. O sea, güey. Vale... Pinche... A la mierda, güey. Pinche policía. Ya les vale madre, güey. Ya no son como antes. O sea, así de huevos, güey. A la mierda. Se dio bien mamón, güey. Vámonos ya, pinche. O sea, no sabes todo lo que tuve que pasar por tu culpa, cabrón. A ver. No te vale que sea importante, güey. Que lo peor es que ni siquiera sé qué voy a hacer. ¿Dónde vamos? Se dije en Angel Pine. Órale. Vámonos, güey. ¿Dónde está Angel Pine? Ok. No está por aquí. Ya quería estar hasta la verga, seguramente. ¿Qué pedo? ¿Dónde está? A ver. Aquí al ladito. Aquí al ladito. Ok. Ay, no, maneta. Fuck it. Ah, pues es cosa de agarrar la... La autopista central, ¿no? Sí. Cruzar por... No, para aquí. No, para aquí no, güey. Ya vi que no. No, entonces no está tan complicado. Simplemente agarrar esta vía. Esta vía doble gruesa acá. Ay, güey. Neta. Güey, esta misión se complicó más de lo que debería. Inclusive este capítulo está lleno de fails, güey. Doble fails. Doble fail por capítulo, güey. Qué chingo. Neta, pero esta misión es tan particular, güey. Estuvo más complicada. Espero que valga la pena. Espero que mínimo sea algo importante. Relevante. Nada más falta que sea una pinche mamada, ¿no? Que lo peor es que ni me den dinero como la vez pasada. Ni respeto, güey. Ni respeto me dieron, güey. Nada más era misión superada, güey. A mí darse a respetar, güey. Es por defender a tu hermana, güey. Por más puta que se vea. Es tu hermana, güey. Te vas a respetar a tu hermana y a ti, güey. No me dieron respeto. No me dieron un pinche peso, güey. Mamadas. Pero de todos modos, amo el juego. Amo el juego GTA. Te amo, cabrón. Sin ti, mi vida no sería lo mismo. Sinceramente, este juego cambió mi vida. Fue lo primero que... Al menos... No, no fue el primero. Pero fue de los primeros fregones que yo jugué para... Para el Xbox. Este... Muy aparte del Halo y aparte de Ninja Gaiden. ¿Qué pedo? Cabrón. Güey. Este capítulo está bien raro, güey. Está bien pinche random. Bien pinche random. A ver, ¿qué pedo ahí? O sea, pues nada más se ve que chocaron, pero... Quién sabe. Les digo, otro juego que también marcó mi vida. Bueno, que marcó una época de Xbox. Fue, pues bueno, este. El Halo 1 y 2. Y más que nada. Créanme que para mí... El mejor juego. El más fregón. O el más chingón. En cuanto a historia. Gráficos. Jugabilidad. Dificultad, güey. Sobre todo dificultad. El Ninja Gaiden 1, güey. A ver si me da todo derechito y llego aquí al pueblo. Ah, pues es el pueblo donde me habían echado los polis. Ah, qué mierda. Por eso es que no... No perpaden, chavos. Como ustedes están manejándolo. Ah, qué la verga eso. Ese pinche carro apareció ahí. Se cambió por la camioneta. Este... Sí, güey. Ninja Gaiden 1. ¿Saben qué es lo peor? Que no lo he encontrado. O sea, cometí la perda. Otra estupidez que fue vender mi Xbox 1. Y obviamente los juegos, pues ya no los ocupaba, güey. Los tuve que vender también. No he podido conseguir Ninja Gaiden 1 para PC, güey. O sea, han subido juegos de Xbox 1. Principalmente para la PC. También 360. Pero Ninja Gaiden 1, güey. No lo han subido, güey. Qué peor. No lo he encontrado, güey. Y neta que quisiera esa serie aquí en el canal. Porque, güey. Puta, güey. La mejor serie que pude haber jugado, güey. En mi vida. Realmente entran en una de las mejores. Porque realmente compite, cabrón, con Assassin's Creed. Aunque no. Yo creo que Assassin's Creed le... Le... Le roba... Popularidad en mi lista. Por... Porque sus secuelas de Assassin's Creed sí fueron... Este... Sí fueron muy buenas, güey. Realmente. Fue mejorando el juego. He ido mejorando. No he jugado el 4 porque no tengo este... Ah, no. Salió para 360. No lo he comprado. No lo he comprado a Assassin's Creed 4. Yo creo que si lo compro lo voy a subir al canal. Para que me apoyen, güey. Pero... Sí, güey. Las secuelas de Ninja Gaiden... No mames. Las que se dieron para 360. La 2, güey. Estuvo de la mierda, güey. Juego más fácil. De la 3. No me digas, cabrón. Güey. Parecía que estabas jugando... No sé. Hockey, güey. Hockey. De las pelotitas hasta... De las pelotitas estaba más, cabrón, que ese juego, güey. Neta, güey. Fácil. Parece que lo adoptaron para los... Los más noobs de los noobs, cabrón. No me gustó para nada porque... Assassin's Creed 4. Porque Ninja Gaiden 1. Realmente... No sé, güey. Esperábamos más para la segunda entrega. El 1, güey. Se llevó por completo todo, güey. Pinche juegazo, cabrón. Si tuviste la oportunidad de jugarlo y de pasarlo, güey. Sabrás de qué hablo. Para esto tendrás que tener más de 20 años. A ver. Supone que... Tengo que tomar fotos. Ya vi cómo se toman las fotos. Aunque no lo crean, quería apretar el joystick 1 y apreté otro. A ver. Ya vi cómo acercar y alejar. Está medio complicadón, eh. Creo que configure mal estos botones. A ver. Tengo que tomar la foto a ese güey, supongo. El que va a salir. ¡Ah, no mames, güey! ¿Qué pido? Es el Raider, cabrón. ¿Qué pido? O sea, güey. Te sorprende. Qué bueno es no leer las cosas, güey. Porque te sorprende, güey. ¿Qué está haciendo el Raider acá? O sea. Sabemos que tiene los planes con el Smug. O sea, que andan algo extraño. Pero andan estos... Para qué... ¿Qué coño andan haciendo en estos pueblos, güey? Con este otro vato que no sé quién sea. Ah, se llama T-Fone Mendes. Güey. Y me neta que me sorprendió, eh. Ver al Raider aquí. Ya se la tomé, ¿no? Ah, no. Este pendejo. ¡Ey! ¡Horse the Gringo! Qué pedo, güey. O sea, este güey anda caer como una mafia mundial, ¿verdad? El pinche Raider. ¿Cómo que ha de haber uno de cada ciudad? Qué pedo, güey. Fíjense que ya decía yo que el Raider era muy moto, güey. Y no puedes confiar en alguien que sea moto, güey. No manes, no puedes. No puedes, no puedes. Sinceramente no puedes confiar. Pero bueno, el César es el chismoso de la serie. Pero bueno, César, gracias a ti, güey. No. Sin ti no podríamos haber descubierto esto que ha llenado nuestros corazones. Y nos ha constriñado. No sé si se diga así, pero nos ha dejado muy, muy desesperados. Especcionados de Raider, güey. Coño, güey. Qué pedo. Sí, será mejor, güey. Pero bueno, carnales, yo hasta aquí lo voy a parar. Espero que les haya gustado el video. Estuvo lleno de fails, pero yo creo que sí pasamos un buen momento, ¿no? Ya saben, si fue así, les encargo un like. Y les encargo también que me ayuden compartiendo este video y compartiendo mi canal, carnales. Para que otros güeyes vayan supiendo, supiendo. Se vayan enterado de estos desmadres, ya saben. Muchísimas gracias por su tiempo. Les encargo, si quieren, seguirme en las redes sociales para que estén más al pedo de lo que hago. Nos vemos en otro video, carnal. Muchísimas gracias por todo. Buena vibra. Bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!